MOLINEO 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 y dale quetejo, dale quetejo… Ay qué bueno, ya salí de ti, desde que tú te fuiste yo estoy más bueno y te ayma feliz. Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti